Bienvenido al canal de CoinAtlantis, el canal de monedas antiguas y raras, no olvides hacer clic en el botón me gusta, y activar la campana de suscripción hasta que recibas todo lo nuevo en nuestro canal. 2020 Mars Villain Rockefeller National Historical Park Quarter lanzado. El nuevo barrio del Parque Histórico Nacional Mars Villain Rockefeller, el 54 de la serie y el cuarto en debutar en 2020, está en circulación a partir del 31 de agosto. Ubicada en Woodstock, VT, la granja y los bosques en funcionamiento se abrieron como Parque Nacional en 1998. Su misión de administración de la tierra es el legado de tres generaciones distintas de propietarios. Comenzó con George Perkins Mars quien, cuando era un joven que crecía en la granja a principios del siglo XIX, observó los efectos de la erosión del suelo que resultaba de la deforestación de los bosques. El próximo propietario, Frédéric Villins, implementó activamente una variedad de programas de administración que incluían métodos de tala selectiva y reforestación. Los terceros propietarios, Mary French Rockefeller, una nieta de Villins, y su esposo, Laurence, Rockefeller, abrieron Villins Farm and Museum para poner a disposición del público los métodos y resultados de la exitosa granja lechera y los bosques en funcionamiento. Los cuartos de 2020 honran algunos de los parques nacionales más populares de Estados Unidos, el sitio histórico nacional Weir Farm en Connecticut, Reserva Nacional Talgrass Prairie en Kansas, Parque Nacional de Samoa Americana en el Pacífico Sur, y Parque Histórico Nacional y Reserva Ecológica Salt River Bay en las Islas Vírgenes de Estados Unidos. La moneda, que tiene una acuñación de solo dos millones de piezas y lleva una marca de CKW de Best POINT Mint, se roció en rollos de nuevos cuartos 2020 de Pila del Pia y Denver Mint si se distribuyó en todo Estados Unidos. Las monedas no se ofrecen en ningún conjunto de prueba, conjuntos sin circular u otros productos de la casa de la moneda de los Estados Unidos y solo se pueden encontrar en circulación. El 54 grados trimestre emitido en la serie América TV Autiful Quarter lanzada en 2010, el 2020, W Marsville in Rockefeller National Historical Park Quarter, presenta una marca privada especial B75 de un solo año en honor al 75 grados aniversario de la victoria aliada, en la Segunda Guerra Mundial. La marca privada se incluye en todos los 2020, W Quarters, que suman un total de 10 millones y honran el Parque Nacional de Samoa estadounidense en Samoa estadounidense, el sitio histórico nacional Weir Farm en Connecticut, el Parque Histórico Nacional y Reserva Ecológica Salt River Bay en las Islas Vírgenes de Estados Unidos, y la Reserva Nacional Talgras Prairie en Kansas. La moneda más valiosa de 2020, W Marsville in Rockefeller Quarters fue clasificada MS68 por PCGS, y vendida en eBay por 40.000 dólares en 2021. SIN, AORTYM Security, Vía Farm en México. SIN, Vía Farm en California lo clothing that ya está in laале de 2020, W N Substagráfico Nacional de Astronomía Argentina, la production, el ском productivo donde ya Pocket aqui está en las Islas premas de DNC enijuana legislation, antes de presentar para garantizar que en el facto de los estilosếcitos tenemos ahí la carrera parte de la carreterna y la carrera, en la llegación de la carrera de 2015. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.